2, 1 Hey que tal mi gente Nos encontramos en Rancho Guadalupe El nuevo sitio de la vida De la estrella San Antonio de Prado Y les cuento que nos encontramos super conectados Con ART21TV Reality Mundial como siempre en los mejores eventos Un saludo Juan Quintero, el mejor Muchas gracias, Reality Mundial Claro que si mi hermano Venimos con muchos eventos en todos los colegios Para el 2023, porque ustedes saben Reality Mundial, el nuevo Jorge Varón de Colombia Gracias ART21TV